¿Dónde andas? Ando por los suelos con mi fibra Scotch Bride para pisos Porque con su textura suave y dura, me ayuda a quitar las manchas Sin rayar y sin estropear mis manos Es la azulita, la auténtica fibra Scotch Bride para pisos Fibras Scotch Bride, cuestan un poco más porque duran mucho más